¡Dale! Todo el mundo toma desmolón cuando las voces vuelan Mira hermano, yo sí creo que este ritmo más candela Es que voy a ticar una referencia Eres me isma occidental Y mis primas a este ya le alegran A este ya le alegran, pero no eres creativo Mejor que con tu mente, tú seas positivo Tú sabes que lo mío puede ser creativo Yo siguen los conceptos, eres anticonceptivo No soy anticonceptivo Porque yo sí soy primero hermano Soy diminutivo contra ella, rapero Solamente lo desestimo Yo no soy anticonceptivo Porque voy en contra de antiplacebo Ya, pero mira cómo me voy acá, yo sí me cebo Claro, son placebos porque en la plaza me cebo Te estoy diciendo cómo viene el rején A ver si esta la apoya el CISBEN Ay, a Percibe se apoya solo el CISBEN No, te apoyo una tarde de tomar café o té Apoyo una buena tarde de silogismo De tomar un cojito y de encontrarme a mí mismo Pero mira cómo viene la verdad, es una pragmaxis Yo me voy moviendo como si fuera un taxi Lo entiendes, tal vez es catarsis No fluye tu sangre, mejor que te hagan la diálisis La diálisis es lo que dices tú Pero en este día analizo a este cult En serio tú no rimas, cult No hables de catarsis que es el problema de mi salud Es el problema de tu salud Pero la verdad es rata Mira cómo vengo, tú pareces muy ingrata Te estoy diciendo no hagas espagueti Porque él solo lo sube oceana Solo con las pastas Solo con las pastas este tonto no es la pera Tú ya te desgastas hermano, solo eres una ramera Yo vengo de Médicin occidental O sea Japón Y tú aquí ya ni pones solución verdadera Bueno pero con esta la verdad que es pragmaxis Porque tú sabes de este libro yo me acuerdo Ya querías sacarme pero eres una farmacia No es el cruz azul, porque ahora está el cruz verde ¡Bien! 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 Ya, 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 mira en este momento Yo me muevo como si fuera la verdad muy veloz Me dicen tuya No puedes con eso pero no hagas que enlacen a mi flow A ti tú sí es tuya No puedes con eso pero mira cómo viene la verdad Que si le excluya Voy a dejarte más Solo como si fuera el pozo Usa uva Hijo de puta Lo de guía solamente porque no tiene el estilo dentro de la oración Porque yo si quiero Tengo la mente en boca Se que se muscilla en su mente solamente saca la oración ¡Bien! 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 ¡3, 2, 1, réplica! ¡Claro! ¡Sí, lo hiciste! ¡Claro! ¡Claro que los horarios me sirven! ¡Porque yo tengo más oratoria! ¡Ya! ¡Que bien! ¡Pero yo no encuentro tu hambre a el filo! ¡Copias a Orus! ¡Copias a Morfu! ¡Tú tenías inteligencia! ¡Vendiste tu estilo! ¡Shhh! ¡Vendí mi estilo dentro de esta facul instrumental! No dables de filo teniendo a Melidas Porque es un pecado capital Ya, bueno, es un petado capital, pero me parecen novatos. Voy a echarme un clavado a ver si convivo con patos. Pa' tomarse un poco de descanso, a ver si agarra nivel. No son patos, son pa' ti también. Bien es como en este momento yo lo hago, porque tú no tienes fin. Claro, no son patos, se ve que te copian a los pequeñinos. Le copian a los pequeñín, claro, y este no lo hace bien. Este es un niño, yo soy un adulto, yo tengo líquidos y dejo a este baby sec. Ya, pero ¿qué dice? Tú no tienes actitud. A ver si ese pelón se baña con arrurú. A ver si este pelón se baña con arrurú. Ja, 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 riámonos un rato. Después de que le meta el pelón, que le meta el número cuatro. Bueno, voy a cambiar de tema para no hablarle de esa mierda. Veo tu camiseta y veo que tú perdiste y ganaste en una dimensión alterna. Últimas. En una dimensión alterna. ¿A ustedes les gustó? A mí más. Ganen una dimensión alterna, miren. Sharingan. Bueno, pero no se alarmen que esto es bueno y parece una farra. Si yo digo código, ustedes dicen... ¡Barras! ¡Tiempo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Uno! ¡Pasa el señor y se...